Queremos abrir los libros. ¿Por qué ese niño no quiere dibujar? Queremos abrir esa venida. Abrir. Tienes que hacer tu tarea ahora mismo. Tu tarea mismo. ¿Qué? Quieren beberlo, maestro. No tienes que escribir con este bolígrafo. Es boli... Tienes que hacer mucha tarea. ¿Qué? Es... Le... La... La pizarra de la clase es negra. Es... Negra. Estamos saliendo de... La... Clase... A... Mism... Get more with... Los... No... Y... No...